Bacteriología, farmacología e infectología Los gérmenes se dividen en dos grandes grupos Bacterias gram-positivas, cocos y vacilos Bacterias gram-negativas, cocos y vacilos Los cocos tienen una pared gruesa El color violeta de genciana se fija y es absorbido por esta pared Los vacilos gram-positivos, en forma de vacilo Tienen también una pared gruesa que absorbe el colorante violeta de genciana Los diplococos o cocos gram-negativos Tienen la pared delgada y absorben el recolorante El fucsina o recolorante ¿Qué enfermedades nos ocasionan estos cocos gram-positivos? El estafilococo aureus presenta las siguientes enfermedades La más conocida de todas, llamada la foliculitis O los folículos que se presentan en distintas zonas Luego tenemos una enfermedad de los huesos, la osteomielitis Y una de las más graves, llamadas la endocarditis La bacteria ataca las válvulas cardíacas También podría producirnos un tipo de meningitis Y por último, vamos a tener una enfermedad llamada la fibrosis quística El estafilococo aureus produce estas enfermedades El estreptococo piógenes produce una enfermedad en los niños llamada piodermitis Otra enfermedad, el limpético La ericipela Y la otra de las enfermedades muy conocidas como la escarlatina Por último, tenemos el absceso periamigdalínico Un ejemplo de estas enfermedades El tratamiento es con betalactámicos, previo al cultivo Un antibiograma es una prueba para identificar exactamente Con qué antibiótico podemos detener su crecimiento o eliminar a esa bacteria Un antibiograma es muy fácil de realizar Se siembra la bacteria en un medio de cultivo en especial Y se observa el halo de crecimiento alrededor del antibiótico En este caso, el halo con la flecha roja Es, representa a una droga que la bacteria es sensible En cambio, la flecha amarilla, nuestra bacteria es resistente Quiere decir que no pudo actuar el antibiótico frente a ella